1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, GO! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buen aplauso! ¡XORambledad! ¡Ok! ¡Ahora! ahora vamos a ver donde es este espectacular vamos a ver conmigo y conmigo en el marzo en el marzo y lo hace así buen aplauso eso es un ejercicio muy bien muy bien y conmigo ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver aquí mire que hago y esto le va a poner un cabrón y aquí se le va porque esto se ha hecho los niños así pero no se van a despedir y ahora lo hace conmigo y ahora vamos a ver conmigo y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver ahora vamos a ver conmigo y ahora vamos a ver conmigo y ahora vamos a hacer conmigo Gracias.